El tema del legado familiar. Me acuerdo conversando una vez con un amigo, hace muchos, muchos años atrás, me decía, esto de lo que voy a recibir de mi familia, dice, no me interesa tanto, porque realmente lo único que me va a dejar la familia es deuda. Y el otro decía, yo pienso igual que vos, así que a mis deudas lo que hago es la pateo para adelante, que la pague otro. Yo pensaba, ¿qué es esto? ¿Qué le queremos dejar a nuestros hijos? Y este es un tema, por supuesto, para todas las familias. Todos pertenecemos a una. Y quizás hay gente acá que está pensando en armar su propia familia. Así que este tema creo que es muy importante también para que lo consideren. Realmente, ¿qué le queremos dejar al legado familiar? Bueno, la familia básicamente es el lugar propicio para que se generen las mejores cosas, si queremos dejar algo bueno a nuestra posteridad. ¿Por qué? Porque la conexión ahí, en el contexto de la familia, es muy importante. La familia comparte proyectos. La familia realmente genera y produce lazos muy profundos de pertenencia. En la familia, por supuesto, hay un gran compromiso personal entre cada uno de los miembros y se generan relaciones de intimidad muy grandes. La intimidad, y hablamos de conocerse el uno al otro, de saber quién es el otro. Me decía la vez pasada una persona, mi hermana es mi mejor amiga. Bueno, ese tipo de lazos. Hay reciprocidad, hay dependencia. Esto es básicamente una familia. Entonces, en ese contexto, por supuesto que se generan las mejores y a veces no tan mejores cosas para que realmente uno le permita a la posteridad heredar. Se generan muy buenos valores, pero también, a veces, se transfieren disvalores. En el diccionario de la Real Academia, esto del legado, ¿qué es? ¿Cómo lo define la Real Academia? Dice que un legado es aquello que se deja o se transmite a sucesores, ya sea una cosa material o inmaterial. Por eso hablábamos recién de valores. Por supuesto, los que somos padres hemos dejado un trozo de nuestro adén en nuestros hijos. Y a partir de eso, digamos, surgen ellos. Pero también, seguramente, dejamos más que ADN en nuestros hijos. Allí en el Génesis aparece realmente el primer legado que tuvo la humanidad. Y luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Lo que estaba haciendo Dios cuando creó a Adán ahí del polvo de la tierra y le puso, digamos, aliento de vida y después con Eva, lo que estaba haciendo era darle un pedazo de lo que era la familia universal a cada uno de nuestros padres allí, en el jardín del Edén, entre otras cosas. En Éxodo, dice Dios que cuando entró el pecado, ya el legado que él había dado empezó a desvanecerse. No era lo mismo después de la caída. Ahora había penetrado el pecado y los estragos del pecado en la familia y ya no solamente se transmitía el legado que Dios le había dado a Adán y a Eva en el principio. Se empezaban a transmitir otras cosas. En Éxodo 34, 6 y 7, Dios lo deja muy claro. Y fíjense que cambia y se establece una relación diferente entre nuestro Padre, el Creador, y la criatura que somos nosotros. Y entonces allí Dios dice algo que es sumamente importante. El Señor, Dios es compasivo, el Señor misericordioso, lento para el aire y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Pero agrega algo más. Pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castigarás maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y esta última parte parece bastante complicada de entender. Parece que va a castigar a la segunda, tercera y cuarta generación. Qué tremenda esta expresión que aparece allí en el versículo 7 del capítulo 34 de Éxodo. Difícil de entenderla. Pero en realidad, ya vamos a ver un poquito más adelante, esto es no más que la expresión de lo que sucede cuando una persona pecadora decide mantener esa vida de pecado, y Dios lo que dice es ese es el legado que le vas a dejar a tu hijo, a tu nieto y a tu bisnieto. Nada más que eso. Fíjense, Elena de Juay, en esta cita es bien interesante. Dice, la condición física y mental de los padres se perpetúa en su posteridad. Este es un asunto que no se considera debidamente. cuando quiera que los hábitos de los padres contrarían las leyes físicas, el daño se inflige a sí mismo, perdón, y el daño que se infligen a sí mismos se repetirá en las generaciones futuras. Es interesante, la condición física y mental se perpetúa como una herencia de padres a hijos. Voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué pasa cuando en la herencia nacen los hijos? Qué momento tan lindo, ¿no? Y empezamos en esa criatura nueva ahí en los brazos de la familia pasan y los más grandes empiezan a decir uy, se parece a la tía, ¿sí? Porque hay cierto legado genético que realmente se transfiere a través de ese paquete de información, el doctor lo decía, lo expresaba ayer a la noche, ¿sí? Y cómo esos genes se, desde el punto de vista fenotípico, se expresan en las formas que tienen justamente nuestros hijos. Algunas formas que nos unen, que de alguna forma nos vinculan. pero también es cierto que esos genes en realidad se pueden expresar de maneras muy particulares en diseños muy diferentes a los que realmente originalmente se había tenido como modelo. La genética es una forma de transmitir realmente muy poderosa. Inclusive a través de la genética se pueden transmitir enfermedades que podrían potencialmente expresarse en las personas que nos siguen. Hace poquito falleció mi papá y bueno, yo heredé de una enfermedad de él. Mi papá era asmático y siempre el chico me decía, bueno, yo también pasé lo que pasaste vos, la tos, la enfermedad, la falta de aire y bueno, dice, pero tu abuela también era así. Mi abuela también era asmática y bueno, conversando con mi mamá digo, bueno, la forma en que murió papá, el tema este, el tema del asma, cómo influye digamos esta enfermedad ya cuando, mi papá tenía 92 años, grande, pero tenía pulmones y bronquios bastante débiles y entonces dice, bueno, pero del lado de mi familia también. De hecho, mi bisabuela falleció por un ataque de asma y yo digo, bueno, o sea, tengo carga de los dos lados, la genética realmente condiciona muchísimo la vida justamente de los hijos. Por eso es tan importante cuidarla. Pero fíjense lo que dice allí en un artículo que dice, ¿está determinado por la genética el temperamento? Algunos científicos estiman que entre el 20 y el 60% del temperamento está condicionado por la genética. Es un porcentaje bastante alto, pero claro que no es solamente la genética realmente lo que nos va determinando, sino también el ambiente. El legado familiar se va transfiriendo a través de la educación. Elena de White dice, la educación que se imparte en el hogar no debe considerarse como un asunto de importancia secundaria. Ocupa el primer lugar en toda la verdadera educación. Y acá ella dice algo muy importante. Los padres y las madres han recibido la responsabilidad de modelar la mente de sus hijos. ¡Wow! Eso sí que es una tremenda responsabilidad. Constituir el carácter. De alguna forma ayudarlos a que puedan adquirir una identidad. Un quién soy y un cómo soy que los ayude a situarse frente a la vida y poder afrontar los desafíos que la vida le pone. Dice Elena de White en El Hogar Cristiano a los padres a ellos les toca decidir si traerán al mundo hijos que serán una bendición o una maldición. Interesante el tema del legado. Ahora en estos tiempos está el concepto de realmente vale la pena los jóvenes se preguntan ¿vale la pena tener hijos? ¿vale la pena que tengamos hijos? ¿Sí? Casi, ¿no? A veces dicen no, mejor no mejor nada más compramos un gatito un perrito ¿sí? Y aparece este nuevo concepto en la psicología de lo que son las familias multiespecies porque los tratan verdaderamente como hijos hasta los visten todo ¿no? El tema del legado las decisiones que vamos a traer al mundo. Encima como los niños son muy diferentes hay algunos de ellos dice Elena de Juay que necesitan de mucho más paciencia disciplina y bondadosa educación. Ellos recibieron han recibido como legados rasgos de carácter poco promisorios por eso tienen tanta mayor necesidad de simpatía y de amor. Es que realmente la diferencia de nuestros hijos nos lleva a los padres a tener que desafiarnos en la manera que vamos a entregar el legado del aprendizaje. Y ellos aprenden de muchas formas los conocimientos necesarios las habilidades los comportamientos las formas de regular sus emociones las formas en que piensan elementos vitales para poder vivir en esta vida. yo nada más quiero repasar muy rápidamente dos formas si ustedes me permiten a ver si cruza esto dos formas muy rápidas de lo que de esto de lo que es el aprendizaje en primer lugar el aprendizaje por repetición allí lo vamos a encontrar en Deuteronomios este texto que lo conocemos mucho apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a toda hora y en todo lugar y después dice escríbelas escríbelas ¿por qué? porque el aprendizaje por repetición es muy importante al repetir se refuerza la capacidad de retener que bueno este ejercicio de aprendernos un capítulo de la Biblia y venir el sábado a poder repetirlo acá al hacer este ejercicio de repetición y a través del mecanismo de lo que se llama asociación integramos información nueva a la información que ya tenemos organizamos esa información al repetirla continuamente en categorías que nos va a servir para poder tomar decisiones si podemos repetir y podemos asociar a ciertas imágenes lo que estamos repitiendo sin dudas esta forma de aprendizaje es mejor porque podremos visualizar en algún momento la información necesaria para poder actuar en determinado momento pero una forma mucho más inconsciente de aprender es a través de lo que es el mecanismo de modelamiento este aprendizaje en realidad ocurre cuando el individuo observa un comportamiento para imitarlo y almacena en su mente para repetirlo más tarde de manera automática este mecanismo de modelamiento requiere por supuesto de algunos elementos para que pueda realmente ser efectivo en primer lugar la observación la posibilidad de procesar sistemáticamente a través de la observación el comportamiento de otros la posibilidad de atender bien los detalles del comportamiento del otro para poder incorporarlos la capacidad de retener la reproducción la motivación el refuerzo son todos elementos necesarios para que podamos ejercer el modelaje claro que hay ciertas características fundamentales que hay que tener en cuenta respecto al modo de aprendizaje a través del modelaje una de ellas tiene que ver las características del modelo por supuesto si es un modelo creíble que tiene cierta autoridad va a ser mucho más sencillo que lo imitemos va a tener que ver también con las características del observador la capacidad de atención la motivación de asimilar que realmente es fundamental para poder adquirir una conducta o una forma de pensar también el contexto va a ayudar y las condiciones van a ayudar no es lo mismo aprender en un contexto desfavorable que en un contexto favorable el entorno familiar en el entorno familiar los niños aprenden comportamiento observando a sus padres adquiriendo nuevos conocimientos y creencias sin necesidad de ser conscientes de eso claro que esto esta información que ingresa en el niño constituye y forma ciertos esquemas llamamos esquemas cognitivos de pensamiento que son verdaderos paquetes de información que poseen una estructura y una organización particular en cada uno de nosotros diferente por supuesto tiene cierta lógica esa organización y están estos paquetes de información interrelacionados entre sí tratando de seguir un patrón en la búsqueda de coherencia son conjuntos de conocimientos prototípicos cuyos componentes o variables adquieren un valor particular para nosotros en estos esquemas cognitivos nosotros tenemos realmente los conceptos más importantes que van a guiar nuestra vida como por ejemplo los principios los principios son aquellas creencias más estables difíciles que cambian y más profundas y eso nosotros a través de nuestras conductas la legamos a nuestros hijos pero vamos a ver rápidamente cómo funcionan estos paquetes en el contexto de un caso de la biblia y ustedes recuerdan muy bien hoy hablamos de Saúl de la familia de Abraham hasta la tercera y cuarta generación un caso muy atípico porque hoy decía el pastor partida hoy a la mañana la primogenitura era muy importante sin embargo a partir de Abraham la primogenitura nunca la tuvo el primer hijo varón que nació en el caso de Abraham la primogenitura realmente era de Isaac en el caso de Isaac la primogenitura no fue de Saúl fue de Jacob en el caso de Jacob Israel la primogenitura no fue de Rubén fue en realidad de José y José cuando llevó a sus hijos para que su papá les dé la bendición sacerdotal lo que hizo fue darle la primogenitura a Efraín que era el segundo hijo no el primero y eso realmente lo choqueó a José pero una familia súper particular pero fíjense ellos tuvieron en esto de de los esquemas cognitivos un paquete que se filtra de un disvalor y es el tema de la mentira y cada uno de ellos cada uno de ellos fíjense en el caso de Abraham en Génesis 12 del 10 al 20 y después en el 20 del 1 al 18 mienten primero al faraón y después a Abimelec diciendo que Sara no era su esposa sino que era su hermana lo mismo pasó con Isaac en el caso de Isaac también en Gerar allí con Abimelec en Génesis 26 7 pasó exactamente lo mismo mintió igual que su padre diciendo que Rebeca en realidad no era su esposa Jacob mintió a su padre pero esta mentira fue mucho más cruel porque realmente organizó un escenario para que la traición se pudiera consumar lo mismo que los hijos de Jacob cuando entregaron a José a los mercaderes montaron un escenario de mentiras y de traición para que su padre no se enterara de que ellos habían vendido a José a los ismaelitas un patrón que pasa de padres a hijos la mentira en el caso de Abraham y Isaac era porque tenían miedo las motivaciones evidentemente la mentira era un elemento que a lo mejor se permitía en esta casa este legado de la mentira de repente se permitían entre los miembros de la familia cuando éramos chicos y decíamos una mentira decíamos pero es una mentirita inocente es una mentirita blanca decíamos y a veces si la presión era muy fuerte no pero era un chiste la mentira esta familia en realidad se la conoció también o nos llega hasta nosotros este concepto de cómo los padres van legando a sus hijos ciertos comportamientos o formas de manejarse ciertas actitudes y yo me preguntaba ¿qué pasa en mi casa? porque si apareció la mentira es porque en algún punto en la mente de Abraham empezó a justificarla bueno de hecho le dijo a Sara capaz que sos demasiado linda me matan se quedan con vos lo mismo dijo Isaac sos tan linda Rebeca capaz que me matan a mí y te van a agarrar de esposa a otros quién sabe dónde vas a estar viviendo siempre cuando hay un disvalor un acto negativo es porque hubo otros esquemas cognitivos que para procurar la coherencia de alguna manera u otra permitieron que surja en el contexto de las relaciones pero si seguimos vamos a ver que los patriarcas que estamos mencionando si realmente ellos vivieron no sé si se va a alcanzar a ver digamos allí en la pantalla pero Abraham que decimos el padre de la fe por supuesto habíamos hablado de la mentira también concedió conductas de poligamia Isaac en ese sentido no las heredó pero si Jacob Jacob heredó la poligamia y de alguna forma la mentira también se generó en el corazón de otro de los hijos de Jacob como fue Levi al que se le conoce el que une a los suyos no solamente la mentira la poligamia sino en cada uno de estos casos Abraham Isaac y Jacob tuvieron hijos preferidos pero realmente si nos quedamos con esto con estas maldiciones que se dan hasta la tercera y cuarta generación realmente pensamos estamos muy complicados saben que cuando el ser humano levanta los ojos por sobre realmente lo que nosotros mismos somos y podemos mirar al cielo y nos podemos conectar con Dios empezamos a encontrar que también Dios nos permite tener y disfrutar de un legado de bendiciones Abraham Isaac Jacob Levi todos eran fieles adoradores del Dios viviente eran hombres fieles en sus ofrendas en sus pactos sabiendo que recibían todo del cielo ustedes lo pueden leer en la Biblia eran hombres de oración entregaban su imperfecta vida en las perfectas manos de su Creador Elena de White dice lo siguiente aquellos que miren durante un tiempo suficiente en el espejo divino para ver y despreciar sus pecados su desemejanza con el manso y humilde Jesús tendrán fuerzas para vencer todos los que realmente creen confesarán y olvidarán sus pecados cooperarán con Cristo en la obra de controlar sus tendencias al mal hereditarias y cultivadas para que el pecado no tenga dominio sobre ellos mirando a Jesús el autor y consumador de su fe serán transformados a su semejanza crecerán hasta la plena estatura de los hombres y mujeres en Jesús que esperanza tan extraordinaria si tomamos rápidamente el nombre de Levi el último de los de la cuarta generación que recibió un legado negativo pero también recibió bendiciones del cielo vamos a darnos cuenta allí lo dice la Biblia lo siguiente Levi ustedes saben uno de los era un hijo de Lea junto con Simeón y Dina Levi cuando Dina su hermana pasó por una situación grave porque fue abusada sexualmente Levi lo que hizo fue engañar a Siquem quien fue el que perpetró justamente esa maldad y finalmente tres días después asesinó a Siquem y a toda su familia pero fíjense una cosa Levi tuvo la posibilidad de elevar sus ojos por sobre quien era él y allí Elena de Juárez en Patriarcas y Profetas dice que poniéndose a la entrada del campamento Moisés clamó ante el pueblo quien está de parte de Jehová únanse a mí en el contexto de la apostasía allí a los pies del monte Carmelo los que no habían participado de la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés los que eran culpables pero se habían arrepentido a la izquierda la orden fue obedecida y se encontró que la tribu de Levi no había participado del culto idólatra en números 3 12 dice Jesús Jehová Dios yo mismo he escogido a los levitas entre los israelitas como sustituto de todo primogénito los levitas son míos al mirar hacia el cielo y al volver a conectarnos con el creador tenemos la posibilidad de encontrarnos con un legado de esperanza en Hebreos 11 17 en adelante dice lo siguiente cuando Abraham fue probado por fe ofreció a Isaac el que había recibido las promesas estuvo a punto de ofrecer a su hijo único el versículo 20 por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de cosas futuras versículo 21 por la fe al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre la punta de su bastón y el versículo 22 por la fe José al morir mencionó la salida de los israelitas y dio orden acerca de sus huesos que legado tan diferente Helena de Juay en el deseo de todas las gentes dice lo siguiente el espíritu es el que hace eficaz es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el redentor del mundo por el espíritu es purificado el corazón por el espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina Cristo da su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal hereditadas y cultivadas en la revista de Herald Helena de Juay dice la preparación precoz de los niños es un tema que debería estudiarse cuidadosamente necesitamos convertir el tema de la educación de nuestros hijos en una preocupación porque su salvación depende mayormente de los años que se le imparten en la niñez los padres y guardianes deben mantener pureza en el corazón y en la vida si desean que sus hijos sean puros como padres y madres deberíamos educarnos y disciplinarnos luego como maestros del hogar podremos formar a nuestros hijos preparándolos para la herencia futura esta es la cita de Helena de Juay vamos a ir concluyendo con esto la primera conclusión me gustaría mencionar esta cita de Helena de Juay de allí del hogar cristiano los hijos son la herencia del Señor y somos responsables ante Él trabajen los padres sobre todo los que todavía no lo son por los suyos con amor fe y oración hasta que gozosamente puedan presentarse a Dios diciendo he aquí yo y los hijos que me dio Jehová los padres deberían ser conscientes de los actos y palabras que pronuncian frente a sus hijos deberían hacerse esfuerzos decididos de formar a los niños para que se puedan identificar con el buen maestro nuestra sociedad necesita de más cantidad de hogares que imiten a Jesús conclusión de dos allí en Ezequiel 18-20 dice lo siguiente el que peque morirá el hijo no recibirá castigo por el pecado del papá ni el papá recibirá castigo por el pecado del hijo esto justamente clarifica lo que leíamos al principio allí de Éxodo en Éxodo 34 donde Cristo decía que el que no se arrepiente de sus pecados bueno van a ser castigadas la segunda tercera y hasta la cuarta generación sin embargo Ezequiel abre un poco el panorama y dice Dios no va a castigar al hijo por el pecado del padre la herencia familiar solo condiciona nuestra vida pero no la determina pero mi vida puede condicionar la vida de mi familia porque ellos también reciben mi influencia y por último la conclusión número 3 allí en Deuteronomio 7 9 dice reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos el amor la misericordia la bondad y la fidelidad del Señor duran para siempre Él dará fuerzas y poder a las familias que se entreguen a sus brazos de amor para vencer todo legado pecaminoso aunque nuestra familia haya sido un desastre y vivir una vida abundante en la gracia de Jesucristo y termino con las palabras de Pablo allí en 2 Corintios 13 18 y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros cada vez nos parecemos más a Él Dios quiera y ese es mi deseo que realmente cada vez nos parecamos más a Cristo para que podamos dejar a las futuras generaciones a nuestros hijos a nuestros alumnos y a la comunidad de la Iglesia y a la sociedad un legado de amor que es Cristo Jesús Dios nos bendiga mucho